JAPÓN, 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 ESAS TIERRAS DEL SON NACIENTE, LAS TIERRAS NIPONAS, LO HICIERON DE NUEVO, O SE QUEDAN EN SU LISTA DE CARTAS PROHIBIDAS Y LIMITADAS, Y LA VERDAD ES QUE UNO QUEDA COMO... ES UNA LISTA MUY, MUY BRUTAL, ES, SE ACUERDAN CUANDO BAÑARON A LOS RULER YA COMO EN 2013, ES CASI UNA LISTA DE ESE ESTILO PERO UN POQUITO MAS REBAJADA DE TODO, Y NO LO DIGO YO, LO DICEN HASTA LOS EXPERTOS, QUE LO DIGA EL DR. DARKROSS? SE LA MAMARON, SE LA MAMARON VEN, NO LO DIGO YO Y LO DICE EL, ASI QUE, LO VOY A DECIR ESTO MUY BUENAS, COMUNIDAD Y TUVE GARCOS EN LA COMENA TRAYENDOLOS UN NUEVO VIDEO Y ESTAMOS CON EL VIDEO SOBRE LA BANLIS 12G, MI OPINION, MI RESUMEN, COMO QUEDAN DECIRLE ASI QUE VAMOS A PASAR, CON LAS CARTAS PROHIBIDAS Y SOLAMENTE SON DOS CARTAS PROHIBIDAS, TAL VEZ ES UN POQUITO POR USTEDES, NO SE PERO SON SOLO DOS Y LAS JUSTA SI NECESARIAS MASTERPIECE DE TRUE DRAGO SLAYER Y DRACONIC DIAGRAM SON LAS DOS CARTAS PROHIBIDAS PARA ESTA LISTA MASTERPIECE PORQUE, ANALIZAMOLO TORRE ESTÁ PROHIBIDA Y MASTERPIECE NO ENTONCES QUE SENTIO TIENE Y MASTERPIECE PUEDE LLEGAR A SER MUCHO MÁS PELIGROSO PORQUE SU EFECTO DE DESTRUIR UNA CARTAR MOVIENDO LA CONTINUA ES DURANTE LOS DOS TURNOS Y... COMO QUE NO ESO LIMITA MUCHO A LAS JUGADRAS DEL OPONENTE Y NOS LIMITA MUCHO A LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS ADEMÁS QUE CON LAS COMBINACIONES DE MASO QUE SE JUEGA ACTUALMENTE LO QUE ES TRUE DRACO ES MUY FÁCIL ROBARLO AUNQUE ESTE A UNO Y ES MUY FÁCIL BUSCARLO AUNQUE ESTE A UNO PORQUE LA OTRA BUSCADORA DRACO EN EL TAIGRAM ERA LA QUE NA SUJUDABA Y AHORA TAMBIÉN ELA ESTÁ BAÑADA Y ALGUNO SE PREGUNTA ¿POR QUÉ BAÑAR ESTA Y DEJAR GLEBRA ESTE? LA VERDAD CONOCEMOS A LOS JAPONESES NO IMPORTA SI LIMITAN MUCHAS CARTAS IGUAL TERMINAN JUGANDO EL MASO YA VIERON COMO ERA ZODIAC Y MASTER PEACE POR SI SOLO ES MUY BUENO SOLO QUE TIENES QUE ROBARLO LA VERDAD ROBARLO ES BASTANTO BASTANTO FÁCIL SI TIENES LA BUSCADA COMO MY MAJESTIC O TIENES CARTAS COMO LA CARTA SPELLBOOK O TIENES DEMAIS, ETC EL MASO ROBA MUY FÁCIL A MASTER PEACE O LO BUSCA MUY FÁCIL Y MEJOR MATEMOS A LOS 2 PAJAROS DE UN TIRO LA VERDAD ESTÁ MUY BIEN ESTAS PROHIBIDAS PASANDO CON LAS CARTAS LIMITADAS SON UN CHINDO SON BASTANTES CARTAS LIMITADAS Y FARTAMOS CON LAS MÁS META PARA TRUDRACO LE LIMITARON LO QUE ES DINOLOCAL EL TRUDRACO VERDE ESTE QUE NOS PERMITÍA BUSCAR UNA TRAMPA O TIVAR UNA TRAMPA DE NESTRO MASO CUANDO NOS TRAMPONENTE ACTIVA UNA CARTA QUE ES BRUTAL LO MISMO LIMITARON A HERITAGE QUE ES LA MAGIA QUE NOS PERMITE ROBAR DEPENDIENDO LA CANTÍA DE CARTAS TRUDRACO SE DESTRUYERON EN EL TURNO Y LA RETURN QUE ES LA CARTA TRUDRACO QUE NOS PERMITE REVIVIR CARTAS TRUDRACO LA VERDAD ESTÁ BASTANTE BIEN PORQUE ESTAS 3 CARTAS SON LAS QUE HACIAN QUE TRUDRACO SEGUIERA VIVO CUANDO LE LIMITARON TRAER EL DIAGRAMA Y EL MASTERPIECE UNA CARTA QUE BUSCA UN RENAS EL MONSTRUO UN RENAS EL MONSTRUO Y UN MARTOR DE ROBO SUPER CONSISTENTE NO PUEDEN ESTAR LIBRES EN UN MASO ASÍ Y ADEMÁS ES UN MASO DE GRAN PODER SON MONSTRUOS BASTANTE BASTANTE FUERTES PARA EL TEMO DE HECHICEROS LIMITARON LO QUE ES ALISTERT EL INVOCADO O EL QUE INVOCA COMO QUIERAN DECIRLE ESTE MONSTRUO ES EL QUE BUSCA LA MAGIA DE INVOCACIÓN PARA POR INVOCAR Y EN UN MASO INVOCADO NORMALMENTE JUGAS 9 Bueno y no se dejo jugadas 8 ALISTERS 2 TERRA, 3 CAMPO Y LOS 3 ALISTERS Y LA VERDAD ES UN MONSTRUO SUPER SUPER BUENO PORQUE NOS BUSCA UNA MAGIA DE FUSIÓN QUE NOS PERMite usar cartas del oponente de su cementerio Y podiamos invocar cualquier atributo Y si lo jugabas mas en masos que no usan extra de Era mucho mas brutal Porque no dependiamos de la extra de Monterzone Y poniamos un monstruo de la extra de Monterzone Bien, bien brutal También tenemos lo que es la magia de los espelucos Espelucos Secret Que es la buscadora No mames, osea no tengas el normal como el enano Y te busca cualquier magia o monstruo O carta espelucos la verdad Entonces como que Si no lo imitaron cuando espelucos era meta Mejor limitenla ahora Porque espelucos ahora tiene una carta que roba Y es cualquier mazo hechicero Claro Para el Dino en este caso Le tocaron lo que es Oviraptor Algo bastante, bastante obvio Le tocaron también lo que es Babysaurus La cual no era tan obvio Y Denlon que se lo dejaron también a uno Lo cual no esperábamos que eso fuera uno Esperábamos que eso fuera mas prohibida Porque es una carta bastante, bastante buena Y que no solo en Dinos Es fuerte En cualquier mazo que pueda hacer Un Denlon turno uno Es fuerte Eso si Creo que OCG no quería matar este monstruo Por el hecho de que solo Dino Aprovechaba al 100% este monstruo Porque siempre turno uno lo iba a tener Oviraptor era una obvia razón Es un estratos para los dinosaurios Pero No es que No hace una vez por turno Y Babysaurus es el hecho de que Como yo juego Dino Les puedo decir Que si no juegas el campo Los diagramas Igual vas a jugar tres truquins de tierra Sigue siendo un monstruo Es buenísimo Osea Tu partes con un huevito Y un truquín de tierra Y uno mira Y es como Wow Listo Chao Nos vemos Vamos al otro La verdad es así Y es una situación bastante molesta Pero es lo que pasa Y es verdad Es una situación muy, muy brutal Osea En el regional incluso Me partieron tres veces Con dos huevos y un truquín de tierra Y el mazo no jugaba de diagrama Osea De que estamos hablando Solo si Es un monstruo bastante, bastante bueno Normalmente las cartas viejas Son las mas broken También tenemos ABC Buster Dragon ABC Buster Dragon A1 El hecho de que tengamos tres Es un abuso Porque cuando te sacabas el primero Lo deshacían Etc Aún podían caer otros dos De 3000 de ataque No, no jodas No, en serio Por favor La verdad es que si hay a uno Es bastante, bastante bueno Porque el problema Si no es el campo El problema es el dragón Es el cañón Que nos va El cañonazo Que nos va a llegar después Osea, estamos hablando De un monstruo muy, muy peligroso Que se puede salvar De muchas situaciones Que tiene un efecto estúpido Y etc, etc, etc Y además Para eliminarlo un poco Y esto más un general Terraforming Se fue a uno Antes estaba dos Ahora está uno El hecho de que Terraforming Es una buscadora genérica Muy, muy buena Casi todos los mazos Actualmente juegan campos Para hacerse barzas Osea, tenemos Meltdown Diagrama Incluso los Mor Es un campo buenísimo Poráculo de los Zefra Tenemos incluso La Hayden City La Resort No, pinches mames Esta Es una carta buenísima Casi todos los mazos Que están sacando Juegan un campo fuerte Incluso hoy día mismo Sacar un arquetipo Llamado Jack Knight Que su efecto es que Si tienes 6 diferentes Jack Knight En el cementerio Y o campo Puedes removerlo y ganar Osea, no mames Está pasadísimo El efecto de esa carta No, jodas Es demasiado bueno Otra carta también Es Trixer Reincarnation Y algunos se preguntan Por si Trixer Reincarnation No hay cosas que Pero es que piensen La carta es demasiado Demasiado buena Es una carta Trampa Que te quita la mano Removiendola Ni siquiera tú des cartas La removes Y en esa mano Puede haber muchas cartas Que te ayuden a ayudar Pueden ayudar Además que hay mazos Que a veces que las cartas Uno son las más importantes Muerta, chao Y le mataste el mazo Con una Trixer Reincarnation Y además si El combo de las Trixer Para quitarte la mano Es brutal Y en el FTK De las Trixer También es brutal Y ahora sé que no le gustan Los FTK Pero ninguna de estas cartas Se compara A que la tribu Del virus ¿A que está apareciendo? Está a uno No lo digo porque está bloque No lo digo porque Tal vez sea a medida Etc No puedo leer el futuro Pero son 12 años De que está en la mano Y salió Y cine rata Vamos a pasar con las semi limitadas Y son solamente 6 Para mi corazón Y el tiempo de este video La verdad las dos primeras Son Monje y Fusión Futura Que no son cartas muy relevantes Monje se juega así Giro, giro, ya Y Fusión Futura en Inferno Pero no están haciendo nada No sé qué La verdad es que las dejan a dos Es como... Ya, bien No hacen nada No hacen mucho Pero vamos a dejar a dos Por experimento Las cartas que sí Son como para hablar Es que Maxi ahora está a dos En OSG Estaba a tres Ahora pasó a dos Va a pasar lo mismo que acá Va a estar a uno Luego lo vas a probar Que esta varía Bueno, la cuestión es que Maxi Es una muy buena hantra Que estaba a tres allá La otra carta que se fue a dos Es la Wing Witch de nivel 3 Esta carta que cuando caía Podía caer especial Un poco de la Wing Witch Y hacía el Crystal Wind Bruh El tema es que ese core de cartas Era muy brickeable Si te salía cualquiera otra Y ahora es mucho más fácil Que te salga cualquier otra Que no sea ella Porque no está a dos La otra carta que se fue a dos Fossil Dick Y para mí es Está bien Es una carta que busca cualquier dinosaurio Pero ningún dinosaurio es bueno Más allá de El Obi-Actor Y Obi-Actor Ahora está a uno Entonces dejar Fossil Dick a dos Era lo mismo que dejar Transforming a dos Y Diagrama a uno Es la misma mierda Es la misma situación Y la otra carta es Pote de la Avaricia Que está a dos O sea Tribu A uno después de doce años Y ahora Pote A dos Después de no sé cuánto Que estaba a uno Porque OCG Tiene las mejores cartas libres Y ni siquiera tiene rata Es una carta Demasiado Demasiado buena Es como La necesitamos Y bueno chicos Llega la última parte de la lista Que son las cartas a tres Y la verdad Si son Un montón Son nueve Son nueve Pero son todas cartas Que no hacen nada En el Meta Tenky volvió a estar a tres Sorcerer volvió a estar a tres Skar volvió a estar a tres Rescue Rabbit volvió a estar a tres Déjeme ver el teléfono Que la verdad Dimensional La Burial Didi también volvió a tres Ramai volvió a estar a tres El Cambio de los Monarcas también volvió a tres Sacrifice volvió a tres Preparación de Ritos volvió a tres La Bruja del Bosque volvió a tres Y Wavering Ice volvió a tres Wavering Ice Que es como la que más resalta Está bien Por el hecho de que Pendulo ya no hace mucho en Japón En esas tierras Incluso con la Link Summon Wavering Ice no hace casi mucho en el juego Se puede combinar con Magician Sí Para activar de forma desmedida los efectos Pero más allá de eso No es algo que rompa el juego Sorcerer Pulse ya casi no es relevante La verdad Topea así locales random Rabbit Conejo Digo Gato Puede ser útil Para hacer Link Summon fácilmente En vez de usar a Ferret O rápido O alguna mamada Así Y más allá Todas las cartas son como Ya no están en el meta Ya no están molestando Y dejamos la 3 Porque sí Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar y suscribirse Y denle like al video Le mando muchos saludos A los jugadores de Yu-Gi-Gi-Oh de Viña A los de Santiago De todo Chile De todos los peces latinoamericanos Que ven mis videos Y que me mandan saludos Me mandan un mensaje por la página Etcétera, etcétera, etcétera También le mando un saludo De lo que es el team Donde yo soy Community Manager Que es Vipers Gaming Que corazoncito ¿Ya? Eh... Vayan a suscribirse al canal Voy a estar subiendo contenido A Duel Links Ahí Porque... Es un proyecto que tenemos Con... Con Ron Eh... Yo también les tengo prometido Para este canal subir O sea, no les tengo prometido Pero ahora se los prometan Un video sobre mi opinión Sobre Duel Links Que... Estaba esperando para hacer... Le iba a hacer Cuando salió el juego Pero no tenía para jugar Así que no podía opinar al respecto Así que... Eso sí Muchas gracias chicos Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós